Y con gusto escuchamos ahora a Fabián Coito. Así es, Jorge, estamos con el entrenador de Deportivo Maldonado, Fabián Coito. Bueno, Fabián, ¿qué deja este empate desde el punto de vista del rendimiento del equipo, desde el punto de vista futbolístico? Y bueno, la sensación de que la intención era llevarnos los tres puntos. Todos tuvimos posibilidades, nos cuesta convertir, no estamos en un momento donde liguemos también un poco en cuanto a las posibilidades. Tuvimos algunas chances, no convertimos, tuvieron ellos también alguna en algún momento donde nosotros comenzamos a irnos al ataque y a correr algún riesgo en defensa. Yo creo que en líneas generales hicimos un muy buen segundo tiempo y en el primero, hasta el momento de Tomás, no estábamos mal, después nos costó reacomodarnos y ahí terminamos sufriendo un poco el primer tiempo, pero después creo que hicimos un muy buen segundo tiempo y donde no importa si merecimos o no, pero tuvimos chances que de haberlas concretado hubiéramos logrado el objetivo que teníamos. Hoy volviste al tradicional 4-2-3-1, pero tuviste que cambiar mucho en cuanto a nombres porque tuviste muchas bajas e importantes, por ejemplo la de Cantera, la de Darias, la de Borges, Alexander González, por ejemplo tampoco estuvo Lucas Núñez. O sea, volviste a tu tradicional dibujo, pero quizás para el armado se te fue un poco complicado. Y sí, igualmente tenemos un buen plantel y lógicamente que cuando no está uno tenemos reemplazo, pero por supuesto fueron bajas importantes, un número importante para nuestro plantel, para nuestro equipo y bueno, la distribución de los jugadores está en función también de con qué futbolistas contamos, cómo armamos el partido. Yo creo que después en ese tiempo cuando pasamos a tres mediocampistas nos sentimos mucho más cómodos, perdimos algún sector del campo, pero ganamos en otro, en más orden, en estar más asociados, lateral, volante y externo que logramos comenzar a llegar. Y bueno, como te digo, más allá de los futbolistas que faltaron, que bueno, son situaciones, suspensiones, lesiones, ahora tenemos al Tomás lesionado también para el próximo partido, fue el funcionamiento, ¿no? Que por un momento hicimos cosas buenas y por otro tomamos alguna mala decisión o fallamos en la ejecución de la parte técnica o fallamos en el gol. Nosotros no somos un equipo tampoco de gran cantidad de goles y debemos mejorar el porcentaje de situaciones concretadas. ¿Qué lectura se hace del momento del equipo donde no se gana de la decimotercera fecha? Sí, por supuesto, y bueno, queremos ganar, lógicamente. La lectura es de que, bueno, nos cuesta marcar la diferencia en algunos partidos que cuando tenemos la chance o cuando hemos sido superiores, concretaron el resultado, que en definitiva ese es el objetivo de dominar el juego y de jugar y de llegar, ¿no? Nosotros los entrenadores muchas veces trabajamos hasta el último tercio de campo. Después ahí es mucho la capacidad, la decisión, la ejecución del futbolista y bueno, a veces hemos tenido posibilidades de concretar, no se ha dado y después nos terminamos sufriendo los partidos. Gracias Fabián. A ustedes. Fabián Coito, técnico deportivo Maldonado. Bien, aprovecho para...